Yo me encuentro encadenado Corazón, la soledad me entristece y el silencio me atormenta Prefiero morir mil veces antes de sufrir condenado ¡Ay, qué libertad! ¡Ay, qué libertad! ¡Ay, qué libertad! ¡Y no me la quieren dar! ¡Ay, qué libertad! ¡Ay, qué libertad! ¡Ay, qué libertad! ¡Y no me la quieren dar! Ya he sufrido mi condena y me voy en libertad Pero mi amigo de celda se queda para llorar ¡Ay, qué libertad! 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 Pero mi amigo de celda se queda para llorar ¡Ay, qué libertad! 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 Ya he sufrido mi condena y me voy en libertad Ya ha parado mi condena y me voy en libertad ¡Ay, qué libertad! 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 ¡Y no me la quieren dar! ¡Vamos allá, Miguel! ¡Ay, qué libertad! 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 Gracias.